Hola. Hoy os voy a hablar de mi rutina, las cosas que yo hago cada día. Esto es la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sábado y domingo, es el fin de semana, pues de lunes a viernes, yo, ¿qué hago? Normalmente a las siete y media, más o menos, me suena el móvil, 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 ¿dónde estás? Aquí el móvil. Me suena pipipip, pipipipiode, pero no suena pipipip, suena pajaritos. Piw 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 piw. Piw 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 piw. Hmmm. Es una alarma muy muy buena. Ahora, de siete y media a nueve y media, yo hago esto, grabo vídeos, grabo vídeos para poner en YouTube. A las nueve y media, yo hago ejercicio. Para hacer ejercicio, voy a correr, por ejemplo, el lunes voy a correr. El martes hago ejercicio aquí, en mi habitación, hago flexiones, hago abdominales, después el miércoles voy a correr. El jueves hago flexiones, abdominales, el viernes voy a correr y voy cambiando de uno a otro. Normalmente, hasta las diez hago ejercicio. Luego, de diez a diez y media, me ducho, tomo una ducha, me ducho, me lavo y como el desayuno. De diez y media a doce y media, yo trabajo. Mi trabajo es hacer páginas web con el ordenador, programo, soy programador, de páginas web. De diez y media a doce y media. Y haciendo páginas web, me dan dinero. Me dan dinero para comer. Luego, de doce y media a una, como la comida. Después, otra vez, de una a tres, trabajo. Trabajo. Cada día, cada día, más o menos, cuatro horas. Después, de quince y media. Digo, de quince, de las tres a las cuatro. De las tres a las cuatro, leo. Leo libros. A veces, leo libros de papel o leo con el Kindle. Me gusta mucho el Kindle. Después, de las cuatro a las seis. Yo hago intercambio de idiomas. Intercambio de idiomas quiere decir que yo hablo español, inglés, yo y un amigo. Hay días que en persona vamos a tomar algo, tomar un café y hablamos. Yo hablo español y mi amigo. Mi amigo es de China, de Tailandia y habla chino o habla tailandés. Yo escucho y aprendo. Me va muy bien para escuchar y cada vez... Entiendo cada vez más, más, más. Entonces, mi amigo habla chino, tailandés. Yo hablo español o inglés. inglés. Yo hablo. A veces lo hacemos tomando café o a veces hacemos con el ordenador. Yo estoy en España, en Barcelona y mi amigo está en Tailandia y habla holandés y usamos Skype para vernos y poder hablar. Después, una hora de seis a siete. Yo miro la tele. En verdad, no es la tele. Yo no tengo tele, pero miro en el ordenador. Miro una película, una serie como Netflix y puedo mirar una película. Después, ceno. ¿No? Aquí como el desayuno, como la comida y aquí como cena. Y después, miro en YouTube. miro vídeos. Vídeos de Tailandia, en el que hablan tailandés, para así cada vez entender más y más tailandés. Y después, yo me voy a dormir a mi cama. En mi cama. En mi cama. No voy a dormir. Estoy muy, muy cansado y duermo muy bien. ¿Y qué pensáis? ¿Pensáis que yo estoy muy, muy ocupado? Muy cansado? ¿Vosotros qué hacéis cada día? Venga, adiós. Gracias.